Bueno señores, que la queáis, espero que estéis bien y sabéis que a veces aparte de reaccionar a temas artistas que ya están aquí, me gusta también reaccionar a artistas que están aquí, no hay broma y hoy vamos a reaccionar a un chico, se llama R. Clement, supongo que se pronunciará, sí la verdad no tengo ni idea, o sea aquí pone R. Clement, mala fe, este chico aunque sea un artista emergente, exponente, como lo quieras llamar, este hijo de puta ya tiene temas con Jambiel Favu tiene temas, bueno es que vosotros a lo mejor gente de Latinoamérica no conoce mucho Soge Culebra y tal, pero bueno, que digo, que ya tiene temas con artistas que tú dices, ah, ah, vale así que nada, vamos a reaccionar a su nuevo temita, mala fe, nuevo tema, esto tiene 12 días pero bueno me he retrasado un poco, no pasa nada, te meto una que te callas ya la boca y nada, como siempre ya sabéis, artistas emergentes, dejo aquí el link del temita abajo en la descripción si os gusta lo que vais a escuchar vais para allá, le comentáis, vengo de parte de un king y le insultáis, vale, no es broma, joder, es que para que digo nada y nada, dejáis un likeazo y nada, sabéis que todo aporte ayuda un montón así que sí, ah, vaya ¿por qué me está dando miedo el videoclip? bueno, producido por High Quality me fumo cuatro por High Quality todos los días le rezo a mi abuelo High Quality que tema tenía así súper potente, tío de hace nada High Quality hostia, es que lo tengo aquí High Quality no me sale, hermano todos los días le rezo a mi abuelo ya se fue en paz de este mundo feo pasaba la noche llorando pensando si algún día se cumpliría mis deseos esto para mí ya no es nada nuevo de vida, dinero, mujer, cuero solamente pido a Dios la familia conmigo salud y que no pase el tiempo eso es siguen con su mala fe yo trabajando diario es que el sigan el sigan con su mala fe es no sé digo, cuando he escuchado por eso, eh digo, bueno viene el trata pero cuando ha hecho lo de sigan con su mala fe no sé, me ha vuelto un poco crazy, la verdad me ha gustado demasiado eso conmigo salud y que no pase el tiempo eso es siguen con su mala fe yo trabajando diario no fallo el adiós con la visión pa' que se dé eso es eso si muero que sea de pie ahora todos los temas son de 10 ¿como? eh si muero que sea de pie ahora todos los temas son de 10 no pregunten por qué no pregunten por qué eso es siguen con su mala fe yo trabajando diario no fallo el adiós con la visión pa' que se dé eso es si muero que sea de pie ahora todos los temas son de 10 no pregunten por qué aunque sigamos cumpliendo las metas nunca le bajamos todos los días pido más lo que gano va por mi familia siempre tuve apoyo en condición me recuerda mucho un flow el adiós me recuerda mucho un flow el adiós me recuerda mucho un flow el adiós voz más fina obviamente pero no sé como que el el estilo sabes no sé lo que gano va por mi familia siempre tuve apoyo en condición hoy que no le llegas por el simple hecho de que no tiene la seguridad yo nací con la certeza de saber que lo que predige se me cumplirá no stop las bitches se acercan yo me hago el loco saludan pero no las conozco dicen que mis demás no voten locos los prejuicios que tienen los tienen si ni siquiera sabes por simplemente porque estoy haciendo todo lo que me gusta y me sale bien todos los días le rezo a mi abuelo ya se fue en paz de este mundo feo los prejuicios que tienen los tienen si ni siquiera sabes por simplemente porque estoy haciendo todo lo que me gusta y me sale bien todos los días le rezo a mi abuelo ya se fue en paz de este mundo feo pasaba las noches llorando Pensando si algún día se cumplirían mis deseos Esto para mí ya no es nada nuevo De vida, dinero, mujer, cuero Solamente pido a Dios, la familia Conmigo, salud y que no pase el tiempo Eso es Si quien consuma la fe Yo trabajando diario no fallo el adiós Con la visión para que se dé Eso es Si muero que sea de pie Es muy adictiva, tío Es muy fácil de cantarle Ahora todos los temas son de 10 No pregunten por qué Eso es Ya me la sé, cabrón Si quien consuma la fe Yo trabajando diario no fallo el adiós Con la visión para que se dé Eso es Si muero que sea de pie Ahora todos los temas son de 10 No pregunten por qué No pregunten por qué Como me gusta que la primera relación Que hago a un tema Antes de que acabe el tema ya me sé Parte del tema Eso significa que es un buen tema Por lo menos queráis servir Está conseguido Es fácil de cantar Eso es Buen beat, eh La calidad se siente R Climent High quality Dime lo son Que te voy a decir Que te voy a decir Es un palo Nada más señores Lo he dicho al principio Si os ha gustado Tenéis el link del temita abajo en la descripción Para que vayáis a apoyar Y nada Yo poco tengo que argumentar Si es que Si ya lo hace perfecto hermano